De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Los pajaritos, el águide, las flores, el charal de veros los pinos Bueno, pero estamos afuera El Señor va ayudándonos a estar juntos en un nuevo mes Un nuevo mes Nuestro amado mes de septiembre Ya está a los pies del Señor Ya y con todo nuestro país El país tuyo en tu mes de aniversario Ya vivo feliz y contento Sí, con todo lo que ha pasado Y con todo lo que está pasando Y con lo que va a pasar Aunque no tenemos idea Pero si el Señor lo permite Vamos a decirle Gracias Señor Y danos tu luz y tu sabiduría para enfrentarlo ¿Y qué nos da? Bueno, por ahí Dentro de los mensajes Hermana, acuérdese Acuérdese que Nuestro compromiso es con Nuestro querido librito Los cinco minutos del Espíritu Santo Hasta fin de año Así que aquí estamos cumpliendo El pedido de muchos Y creo que nos va ayudando Y mira cómo comenzamos hoy día Hoy día para las Teresitas Pues, ah, nosotros En nuestro querido Jardín para Dios Tenemos una tremenda Teresita Que es una hormiguita trabajando Llena de amor Llena de entrega Así que en esa Teresita Un besito grande A todas las Teresitas de hoy día Que celebran su santo Y veamos qué nos dice Nuestro querido padre Víctor Manuel De ella Y nos dice Teresita Por su amor a Jesús No sólo Tenía un deseo de vivir tranquila Abrazada por el Señor Porque el Espíritu Santo Le hizo ver con claridad Que quien ama a Jesús Se identifica con su deseo Empieza a desear lo que Jesús desea Por lo tanto Su pasión era hacer Un instrumento De Jesús Para hacer el bien Enseñanza para ti Para mí hoy día Que queremos estar con el Señor Bien, aquí estamos con Él Sí, rezamos Vamos al Señor Hacemos todas las oraciones Perfecto Pero Fuera de eso Hay que empezar Como dice ella A desear Lo que Jesús deseaba Por lo tanto Somos instrumentos de Jesús ¿Ah? Que significa que estamos Para Él Para hacer el bien Para ir Haciendo su voluntad Y no la mía No sólo rezar Oremos Vamos a misa Oremos todas las cadenas Las oraciones Todas esas novenas Perfecto Pero no sacamos nada Con quedarnos ahí El Señor quiere Orar y actuar Vamos Eso es lo que cuesta Y cómo lo podemos hacer Con esta palabra de Dios Esta es la palabra Que nos ayuda Que nos ilumina Para poder Como dice Teresita No sólo quedarnos En que queremos Y amamos a Jesús Sino que Hacemos Lo que Jesús Quiere que hagamos Y bueno Terminamos con Primera Corintios Nosotros todos Desde el mes pasado Y hoy día Vamos a empezar En este mes Hablar del libro Del Eclesiástico O Siracides Son los dos nombres Que salen En el Antiguo Testamento Así que veamos Que dice la gente Hoy no puedo leer El Antiguo Testamento Porque no lo entiendo Bueno Y qué nos dice Para presentarnos Este libro El Eclesiástico Es el único libro Del Antiguo Testamento Que lleva La firma del autor Jesús Vencirá Por eso se dice También el Siracide Y dice Que es necesario Que los lectores No sólo adquieran Sabiduría De ellos mismos Sino que también Una vez Intruidos Puedan ser útiles A los de afuera Con sus palabras Y escritos Palabra Del Señor Palabra de vida Palabra de Dios Del Antiguo Testamento Que dice Que no sólo Es necesario Que tú sepas las cosas Que tú aprendas Sino que tú vayas Y lo compartas Porque dice Pueden ser útiles Estos escritos ¿Y qué no escribe? Porque dice Esto nos está narrando A un nieto De Jesús Por eso dice Por eso mi abuelo Después de haber vivido mucho La experiencia de él La quiere transmitir Así que ¿Qué nos dice Nuestro amado Señor Hoy día Que vamos a empezar A ver cosas puntuales Claritas Que no nos van a dar Ninguna posibilidad De equivocarnos De que Toda esa experiencia Que tú has vivido Toda la experiencia Que tú tienes En la vida Tú la transmitas Y tú la hagas ver Mira yo en estos momentos Estaba por unos caminos Que no correspondían Estaba actuando mal Mira conocí al Señor Y vamos tú puedes O si tú nunca te has ido Por caminos tan Tan desviados También hacerle ver Mira vale la pena Vale la pena Estar con el Señor Este Jesús Que está vivo Te ama Te quiere A mí me ha pasado esto Mira como yo he podido hacerlo Y creo que te puede ayudar A ti Así que tu testimonio Sea un testimonio De paz De amor Y de alegría En el Señor Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Estar conmigo Que tus sueños Que tus sueños Sean los 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 sueños míos, que tus sueños sean los míos. Que tus sueños sean los míos. Que tus sueños sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos. Si pones tus ojos sobre mi vida. Gracias por ver el video.